¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Julio Soria y estamos acá en el Colegio de Ciencias Económicas de Tucumán para la presentación de este libro que se llama Innovando la Organización y el libro surge como consecuencia de una tesis doctoral sobre el campo de la estrategia de negocios introduce un modelo que se llama de cultura de innovación hace énfasis en la parte de implantación de ese proceso estratégico y trata de relacionar toda la ejecución de la estrategia de negocios con los resultados empresariales tratando de aplicar una metodología donde relacionábamos las características más o menos innovadoras de esos hoteles con sus respectivos resultados luego de realizar la evidencia empírica, el trabajo de investigación se hizo una devolución a todos los hoteles que participaron, que fueron aproximadamente 40 de los resultados de la investigación se encontró una correlación positiva e importante entre las características más o menos innovadoras y los resultados de esas organizaciones hoteleras el público al cual estuvo dirigida hoy la presentación son licenciados en administración, jóvenes entre 25 y 35 años de San Miguel de Tucumán y el libro, como dije, es consecuencia de una tesis doctoral que la hemos llevado al libro porque era la posibilidad de difundirlo a mucho más público que solamente alguien muy especializado para que lea una tesis doctoral el libro también dio lugar a nuevas líneas de investigación que jóvenes investigadores de administración de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Tucumán pueden seguir a partir de las bases del libro ¡Gracias!